¿Qué le va a decir a Mirta? Mirta, Mirta, cuando yo tenga que, cuando yo tenga que dar una primicia, ¿qué primicia papá? ¿Cuál es la primicia? Hace 20 años que sabemos que te lleve la cola, ¿de qué primicia estamos hablando? Vamos entre nuestros invitados seguramente al personaje más buscado del día. Estoy hablando del primer candidato a diputado, Franco Rinaldi. Es el candidato que representa en la ciudad la primera candidatura de Jorge Macri. Le voy a ser totalmente sincero, teníamos esta entrevista, tanto a Jorge Macri como a Franco Rinaldi, agendada desde hace varios días, pero hoy coincidió con que circuló un video de altísimo nivel de polémica que está en las redes calentando las críticas muy duras hacia Franco Rinaldi. Y no quiero perder más tiempo, y a lo mejor usted no lo ha visto, hemos tomado como corresponde la precaución, porque es un, ya le anticipo mi opinión, es un video de una fuerte carga discriminatoria, hemos tomado la precaución de quitar el nombre del periodista al que se refiere, porque no queremos revictimizarlo. Pero sí queremos que usted lo conozca para que podamos preguntarle y todos sepamos de qué se trata a Franco Rinaldi. Esto dijo, creo yo, hace un par de años, creo un par de años, pero lo va a confirmar la mejor fuente, que es el autor, por supuesto. Fíjese. ¿Qué le va a decir a Mirta? Mirta, Mirta, cuando yo tenga que dar una primicia, ¿qué primicia, papá? ¿Cuál es la primicia? Hace 20 años que sabemos que te lleve la cola, boludo, ¿de qué primicia estamos hablando? ¿De qué primicia estamos hablando? ¿Te va a contar la primicia Mirta, boludo? ¿Qué primicia? Bueno, ahí queda bastante claro, insisto, se refiere a un colega, a un periodista. Franco, primero, buenas noches. Bueno, gracias por dar la cara, porque es el momento de hacerlo, para explicar qué es esto, de qué se trata, cuándo fue hecho y por qué lo hiciste. Bueno, buenas noches, Alfredo. Gracias por la oportunidad de poder explicar. Y le mando un abrazo a todos los colegas que hoy me llamaron todo el día, pero bueno, ha sido imposible, y aparte tenía el compromiso de venir acá. Esto lo que es, Alfredo, es ni más ni menos que una expresión artística de libertad que yo tenía en un streaming que hago hace muchos años, que se llama Un café con Franco, y no es ni más ni menos que un momento de... es un stand-up. No es un stand-up, es una performance, es una expresión artística, insisto, que yo he ejercitado durante muchos años y que es parte de mi vida anterior, si vos querés, de mi vida pública, que tiene que ver con poder entretener, divertir, usar las palabras. No son cosas que estén incluso por fuera o ajenas a cosas que suceden muchas veces en otros ambientes, teatro de revistas de la calle Corriente, stand-up en la calle Corriente, etcétera, etcétera. Con lo cual, yo básicamente, la explicación es que eso es una performance. No es en ningún caso un acto discriminatorio para con nadie. Imagínate, Alfredo, que yo que soy una persona con discapacidad y que he sufrido, como es de público conocimiento, recientemente muchas acciones discriminatorias a lo largo de mi vida, nada más lejos de mí, nada más lejos de mí que ejercer la discriminación sobre alguien. Pero jamás. Parte de mi trabajo, incluso profesional, he trabajado en la usina que era la promoción de jóvenes de liderazgo con discapacidad, soy fundador del proyecto de extensión universitaria, Universidad de Discapacidad, que ha trabajado por la inclusión. Seguramente voy a ser uno de los legisladores de la Ciudad de Buenos Aires más inclusivos que va a tener la Ciudad de Buenos Aires si la gente no se acompaña con el voto. Con lo cual, nada más lejos de mí, nada más lejos de mí que cualquier acto discriminatorio para con cualquier persona, colega, periodista, ningún tipo de discriminación, ni por raza, ni por género, ni por nada, absolutamente por nada. Eso lo que es, es una expresión artística que en algún punto, si vos querés, yo reivindico porque insisto en este punto, es un ejercicio de libertad. Dicho esto, por supuesto que cuando uno ejerce esa libertad, puede eventualmente ofender a alguien y en ese caso, por supuesto que yo pido disculpas porque es de buena persona y de buen hombre pedir disculpas y yo acepto que pude haberme equivocado en muchísimas cosas y estoy dispuesto a pedir disculpas. No ahora, sino más adelante por otras cosas. Esto, sin embargo, Alfredo, es parte de una expresión artística, de un stand-up, de algo que yo he hecho... Mi primera vez que estuve en la radio tenía 12 años, Alfredo. He hecho radio toda mi vida, he escrito dos libros. Digo, las palabras son mi universo, es mi territorio, como diría Jorge Asís, o mi distrito. Entonces, básicamente, eso es lo que es y eso es lo que ha sido siempre lo que se ha dado en llamar un café con Franco, que es un streaming que yo hacía. ¿Cuándo fue hecho esto, Rinaldi? Esto creo que... Creo que del 21 pasa que como es un editado, Alfredo, no estoy seguro de cuándo es la grabación, pero imagínate que son grabaciones de una hora, dos horas, tres horas, es un guión, es un show que agarra cosas de la política, que agarra cosas de la actualidad. Es una performance, no puede ser y no debería ser entendido como eso. Ahora, le soy sincero, le soy franco, Franco Rinaldi. Decir que un colega con nombre y apellido le hierve la cola a esta altura de la humanidad, a esta altura de la Suárez, me parece como mínimo de grosero mal gusto y la verdad que esa persona a la que usted alude, ni siquiera alude con nombre y apellido, bueno, tiene todo el derecho a enojarse y a sentirse discriminado. Yo lo veo como un gesto de discriminación más allá de lo que usted está planteando que está en el marco de un hecho artístico, ¿no? Yo no sé si eso lo alcanza a comprender. Por ejemplo, ¿lo repetiría? ¿Repetiría esta performance? No, 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 por supuesto que no, porque aparte yo ahora estoy en un rol de la actividad política, pública, y obviamente tengo otra forma y otro procedimiento y otra tarea. Pero eso es parte de lo que yo hacía antes, Alfredo. Insisto en este punto, me parece que tiene que ver algo con lo que uno está manifestando afirmativa y positivamente, que es, uno no ha tenido la intención de discriminar y no creo haberlo hecho. De todas formas, por eso dije, de todas formas, si alguien se pudo haber sentido molesto, puede pasar, puede haber pasado. Yo pido disculpas, no hay ningún problema con eso. ¿Se comunicó? ¿Lo llamó a este colega para pedirle perdón? No, pero yo he hablado en otras... Hoy no, y no a propósito de esto porque odiaría ser oportunista, no quiero ser oportunista, pero he hablado muchas veces con Mario. Mario me ha consultado... No, no diga el nombre, mejor nos repite el nombre. Bueno, he consultado, esta persona me ha consultado más de una vez por temas de aviación, por temas por los cuales yo he sido una persona y soy una persona pública ya hace muchos años, con lo cual mi relación con él es amabilísima, excelentísima, con lo cual, nada, yo lamento que estos streamings que se hacen, estos evitados, se utilicen además maliciosamente, entiendo sin embargo a qué responden y entiendo que responden también por intento de ataque por elevación a quien va a ser el próximo jefe de gobierno porteño, Jorge Macri, hay mucho en juego en la ciudad y entiendo que hay muchos intereses ahí en juego que se están jugando y creo que Jorge va a ser un gran jefe de gobierno porteño y creo además, por supuesto, que va a mejorar mucho lo que inició allá por el 2008. Igual, Franco, con respeto a lo que te voy a plantear, por un lado entiendo que tu actividad pública es muy anterior al 2021, entiendo que, por ejemplo, esta semana cuando estalló el tema de si sos ñoqui o no, que después lo hablaremos en la AGN, se habla de una antigüedad de nueve años, con lo cual ya había ahí un cargo y una responsabilidad y un sueldo público. Por otro lado, me parece, y en lo personal, me afecta cuando se usa el humor para escudar cualquier cosa, porque el humor se ha ayornado al espíritu de los tiempos y no estamos hablando del año 75 de un sketch de Porcelio Almedo, estamos hablando del año 2021, donde ya el cambio de paradigma obligó, en el mejor de los sentidos, a todos aquellos que hacen humor, adecuar el discurso a los tiempos que corren y a lo aceptable en los tiempos que corren. Y por otro lado, también me hace ruido cuando alguien dice, si afecté a alguien le pido disculpas, porque las disculpas sinceras son incondicionales, no son, bueno, si afecté a alguien, y me parece que vos reivindicás esto y yo, digamos, no juzgo tu derecho a reivindicarlo, en lo personal no comparto en absoluto y repudio lo que acabo de ver. Pero Marina, yo te lo digo con todo respeto también, de ninguna manera deja de ser honesto, porque lo que yo no puedo decir es que yo tuve la intención de discriminar cuando no la tuve. ¿Vos querés que diga eso? No, pero las disculpas fueron un, bueno, sí, sí a alguien, sí. Y cuando uno se disculpa, se disculpa incondicionalmente. Pero me disculpa en ese sentido, es incondicional, Marina. Bueno. ¿Qué más necesitas que echaste? No, 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 está bien, ahora lo aclaraste, antes dijiste reivindico lo dicho y lo volvería a decir. Hay algo que se llama la Constitución Nacional... Está bien, pero cuando decimos esto está escudado en lo artístico o en el humor, viste, hay humoristas muy serios y que se han tomado el trabajo de ayornar sus sketchs, sus rutinas, porque son respetuosos del cambio de paradigma, y así debe ser. Jorge Macri, ¿qué quiere decir? Sí, no, no, tratando de encontrar puntos de acuerdo en ambas realidades, yo, sin ninguna duda, el paradigma ha cambiado, hoy estamos viviendo momentos distintos, yo no hago ese tipo de humor, no comparto lo dicho, pero también creo, coincidiendo en eso con vos, o hasta ahí con vos, que sus disculpas son sinceras. Hoy hablé con Franco varias veces, sé que está disculpándose desde el corazón y sintiéndolo, creo que hay un aprendizaje en esto, profundo en él, y eso es fundamental, eso es relevante, no hay disculpa real, no solo si no es sincera, sino si no hay aprendizaje a partir del error o del reconocimiento de no lo volvería a hacer, como dijo él, y yo me quedo con esa parte. Ahora, yo le preguntaría a ambos, recién dijo, dándole también una lectura política, porque Franco dice, bueno, esto está quizá enmarcado en una campaña de desprestigio con la intención de perjudicar la precandidatura de Jorge Macri, yo creo que si así fuese, debiera ser una información falsa, un trascendido, esto existe, partamos de esa base, pero corriendo el tema de fondo, si así fuese, si fuese con intencionalidad, ¿por parte de quién? A los dos les pregunto, ¿no? Si ustedes creen que hay una campaña detrás para intentar, ¿de parte de quién? Yo no sé si eso es así, esta es una campaña tensa, dura, lo que se discute es profundo, yo no voy a entrar en una discusión de chicanas, está claro que hay, bueno, hoy ya hay una postura pública de la UCR respecto a su continuidad como candidato, también la UCR ha planteado mi posibilidad de ser candidato o no, hay un mecanismo donde evidentemente hay sectores que no sé quiénes son, pero que prefieren que la gente no elija, prefieren que nosotros no seamos candidatos, yo voy a ser candidato, cumplo con los requisitos. ¿Sectores de la propia fuerza política? Claramente se han manifestado, lo han dicho, y yo estoy para discutir otras cosas, yo estoy muy entusiasmado, por ejemplo, con el anuncio que hicimos de la obra del viaducto del Sarmiento que nos va a permitir resolver un problema histórico de la zona de Caballitos, Flores, yo quiero discutir esas cosas, pero entiendo, y como bien decía Alfredo, nosotros habíamos tomado un compromiso de venir a este programa antes de esto, y lo sostuvimos aún en un momento difícil con la tensión que un video como este nos plantea, porque para mí el pedido de disculpas es sincero, es honesto, creo en ese pedido de disculpas, y también creo que hay otras cualidades, digamos, hacer un reduccionismo absoluto de que ahora Franco Rinalde es solamente esto, me parece que sería injusto, tiene mucho para aportarle a la Ciudad de Buenos Aires en su mirada, en su visión profesional, y me parece que no hay que plantear que no sea candidato, eventualmente confiar en que la gente elija y haga elección en libertad de quién cree que lo representa mejor, este es el juego de la democracia, simplemente eso. Entonces usted lo ratifica como cabezalista. Yo estoy acá acompañándolo, por supuesto, hemos venido en un momento difícil y porque creo en su sincero pedido de disculpas. Esa era la próxima pregunta, ustedes se han anticipado con la respuesta ratificándolo, ¿sabe por qué, Franco? Usted recién planteaba cómo voy a discriminar yo, que he sido muy discriminado, y eso le da gravedad a la cosa, porque uno no puede creer que alguien que ha sido discriminado, tal vez en muchísimos aspectos y en muchísimos momentos de su vida, pero hace muy pocos días ha sido discriminado especialmente por una persona, un candidato que dijo que nadie votaría a un discapacitado, esa persona, perteneciente a la fuerza de mi ley, bueno, lo sacaron del cargo, lo corrieron del medio, y ha tenido, ha pagado un costo por haber dicho eso. En este caso, usted en ningún momento pensó en correrse y decir, bueno, no quiero perjudicar a la lista en la cual yo creo, a la lista que lleva a Jorge Macri como cabeza a jefe de gobierno. No, absolutamente no, Alfredo. Y voy a decir una cosa más, que creo que acá es importante la coherencia. Yo públicamente, que si eventualmente he damnificado, he pedido públicamente que esta persona no sea cancelada. Yo creo profundamente en la libertad, creo en la constitución, creo en la posibilidad de que todas las personas tengan su derecho a expresarse. Yo no voy, insisto en este punto, no voy a los stand-up de la calle Corrientes contándole las costillas a la gente que hace stand-up a ver si dice algo que puede hacer o más o menos ofensivo. Insisto en este punto. Y me parece que al contrario, no aumenta la gravedad. Esta precisamente está poniendo en contexto que no precisamente, y además no sólo mi situación de discapacidad, estoy contando parte de mi actividad profesional. Mi actividad profesional, mi vida pública, también ha sido la de trabajar por la inclusión de un sector minoritario. Esa agenda además irá a la legislatura, junto con la agenda de bajar impuestos, con la de eliminar regulaciones, con la de establecer el orden público. Yo creo que Jorge mire muy bien en las encuestas y no saben cómo pegarle con otras cosas porque precisamente no quieren competir. ¿Pero por parte de quiénes? A ver. Yo recién se lo pregunté a Jorge Macri, ahora se lo pregunté a Franco. ¿Quién? Yo creo que en esto trabaja eventualmente, coordinadamente, todos los que van segundo, Débora. ¿Dentro de más segundos? Igual yo no quiero entrar en ese juego porque si no entramos en un juego de toma y daca que yo no lo quiero llevar a ese terreno, a esto. La gente es inteligente, sabe hacer lecturas, yo confío en la libertad, en la posibilidad que la gente elija a quien crea de nosotros que estamos más preparados para el rol. Para mí es relevante y quiero volver a poner foco en esto. Vuelvo a decir algo. ¿Yo hubiera dicho eso? No. Yo claramente entiendo que correspondía hacer lo que estamos haciendo hoy acá, dar la cara, pedir sinceras disculpas, tener un cuidado no solo en función del contexto, del rol que tenemos, sino de los tiempos y de los momentos. Tenemos una responsabilidad pública, tenemos que ejercerla con responsabilidad. Yo soy alguien que valora, disfruta de la libertad, de la posibilidad de la gente de elegir, de la diversidad. No es que la tolero, la disfruto. Amo la diversidad. Y me siento tranquilo en este sincero pedido de disculpas. Después me gustaría volver a hablar, no para definir agenda, pero de otras cosas que me parece que también son relevantes. Franco, por ejemplo, ¿usted cree que eventualmente correrlo de la candidatura o desplazarlo del espacio sería ir con esto de la cancelación, que sería no respetar la libertad? ¿Usted lo entiende así? Ah, a mí era. Pensé que le habrá a hacer a Franco. ¿Franco, bueno, representa o convalida esta idea de la cancelación y de no respetar la libertad? El día del cierre de listas ya hubo un intento de que Franco no integre la lista porque decían que no estaba afiliado a Abuela Fuerza. Evidentemente hay una lógica de querer definir quién puede o no ser parte de una lista que a mí no me va, porque yo no me meto en las decisiones en las listas de otros y me parece que eso no está bueno. Bueno, no sé si persiguen ese objetivo. Evidentemente estamos en un momento político complejo, tenso, donde me parece que estamos cometiendo el error de pelearnos más entre nosotros que en dar la batalla de fondo, que es tratar de vencer al kirchnerismo, desplazarlos definitivamente, emprender un camino distinto para la Argentina, donde la tolerancia, el respeto tienen que ser parte de lo que se venga y por eso me parece valioso el pedido de disculpas honesto y real de Franco. Pero no quiero entrar, primero porque nunca me van a ver victimizarme. Yo tomé una decisión de ser una persona pública, la decisión de ser una persona pública, de pedir el voto, expone a mi familia habitualmente a un desgaste inmenso, a situaciones muy tensas. Pero bueno, es una decisión de vida y la abrazo con mucha pasión porque estoy convencido de poder hacer una diferencia. Así que no, aunque me busquen, no voy a entrar en esta lógica y decir si alguien me persigue o no nos persigue o si nos quiere afectar. Son las reglas del juego, no me gustan, son las reglas del juego y yo espero que la gente elija en libertad. Mire, enseguida le voy a mostrar un tuit que acaba de postear Martín Lustó, sumamente crítico, diciendo que junto por el cambio no puede llevar en sus listas a alguien que fomenta la discriminación. Lo voy a hacer en instantes para que lo comentemos porque insisto, no es una versión, no es una opinión, una sugerencia de un periodista, sino es el posteo de su rival en las elecciones, Jorge. Pero permítame que... Lo vi, lo vi el tuit, lo vi, por eso dije lo que dije. Ah, como no había hecho nombres, pero esto es una cosa que me parece que los televidentes también merecen que se conozca. Pero déjeme que tengo que hacer este aviso. Bueno, había prometido compartir con los televidentes y con los que no lo han visto este tuit de Martín Lustó. Saben ustedes que Martín Lustó y Jorge Macri son los que están luchando por la candidatura a jefe de gobierno. Aquí está en la pantalla. Dice Martín Lustó, sorprendido por los videos que aparecieron en los últimos días, no podemos permitir que juntos por el cambio lleven sus listas a personas que fomenten el odio y la discriminación. Nuestro espacio debe trabajar por la libertad, el respeto y la inclusión. Este nivel de violencia lastima profundamente a nuestra sociedad. Tenemos la responsabilidad de ser mejores. Y Mariela Coleta, que no sé quién es, mil disculpas, dice, mañana voy a presentar ante la Junta Electoral de Juntos por el Cambio un pedido para que la lista encabezada por Jorge Macri le pida la renuncia a Franco Rinaldi como su precandidato. Bueno, se ha complicado, se ha complicado mucho más las cosas. Estamos hablando de que es un conflicto que está creciendo puertas adentro de Juntos por el Cambio, Jorge. Bueno, por eso dije antes que me parece que hay algunos que creen que lo que tenemos que hacer es no competir y otros que creemos en que la gente puede decidir en libertad. Yo creo, igual que decía Martín Lustó, que tenemos que trabajar en la tolerancia, en el respeto, en el valor y el respeto a la diversidad. He gestionado de esa manera toda mi vida, me he manejado de esa manera toda mi vida y creo que también dentro de esa lista de cualidades y valores que tenemos que tener, entra la aceptación de un reconocimiento y de un pedido de sinceras disculpas y no decirle a alguien que puede o no ser candidato. Y después confiar en la gente. Yo confío mucho en la gente que sabe discernir quién es quién, cuál es el pasado de cada uno, las declaraciones de cada uno, en qué cosas cree, qué representa. ¿Cree que esto puede tener un impacto concreto en la intención de voto de los porteños? No lo sé, no lo sé, pero yo confío en lo que acaba de decir Franco y para mí eso es importante. Y tampoco hago reduccionismo y transformo a Franco solamente en esa frase que para mí es poco feliz. Y yo no la diría, no es el tipo de humor que me gusta a mí y no hago ese tipo de stand-up o de performance. Pero también sé que hay mucha gente que hoy está en política o que ha ejercido roles importantes, que viene de ese mundo y que también recorrió ese camino. Ahora, ¿hago paralelismo en todo o no? Ahora, lo que también les digo, y quiero ser muy claro, es que todos tenemos un pasado, todos tenemos que demostrar coherencia, no quiero entrar en una chicana. ¿Lo dice por su rival interno? No lo digo por mi rival interno, lo digo por decisiones muy concretas y claras. Digo, la 125 nos puso al borde de una guerra casi civil. Entonces, y yo no por eso dije que alguien no ingrese a nuestro espacio, ni digo no compitas, no participes o no das el estándar o la altura moral para. Me parece que no es la manera, no es la forma, no es el terreno. Hay que confiar en la gente y dejar que la gente elija. Bueno, de hecho, Lustó hizo mucho hincapié en que usted es un candidato foráneo, digamos, viene de otro distrito, viene de la provincia de Buenos Aires, y bueno, ante este punto que hace con insistencia Lustó, usted le dijo, ¿cuántas veces me lo vas a decir? ¿125? Si eso no es chicana, la chicana dónde está, ¿no? De las dos partes, más allá de que las dos cosas son ciertas. Es verdad que él es el ministro de la 125 y es verdad que usted no es un candidato, digamos, porteño en el sentido en el que no entiende. Primero, bueno, eso lo podemos discutir. Yo viví 41 años en la ciudad de Buenos Aires, soy ministro desde hace casi dos años en la ciudad de Buenos Aires, conozco la gestión, estoy habilitado por la Constitución, entonces la Constitución cuando... Sí, con una interpretación forzada. No, ninguna interpretación forzada. Sí, porque dice cinco años, pero como no dice, residencia inmediata podría ser de los cero a los cinco. Por supuesto. Bueno. Pero la Constitución que dice cinco años... No me queda claro que sea el espíritu del constituyente, pero es cierto que es discutible. No, no es discutible. No, perdón, pero la ley no es discutible. La ley tiene una interpretación taxativa y hay un derecho positivo acá. La ley dice que para legislador son cuatro años anteriores inmediatos y para jefe de gobierno cuatro años anteriores. Hace una distinción. ¿Qué dice la ley? La Constitución dice, alcanza con cinco años anteriores. Cinco años. Y la ley tuvo, inclusive la Constitución tuvo leyes de revisión y esto no se tocó. O sea, si esto hubiera sido algo que debía tocarse, entonces o la Constitución la respetamos como está escrita o no la respetamos, pero no se interpreta la Constitución. Entonces yo estoy tranquilo con que cumplo los requisitos. Igual siempre hay un margen para interpretar la ley, Macri, discúlpeme que disienta. Por algo hay presentaciones y la justicia se expidió. Y está muy bien. Si no se hubiera desestimado de plano. Pero perdón, pero yo de nuevo, por eso estoy diciendo lo que yo creo, cumplo y me siento capacitado, formado. He vivido, he estudiado, he tenido mis hijos en esta ciudad de Buenos Aires. 41 años no es poco tiempo, te puedo recitar cada una de las direcciones en las que viví. Con lo cual, estoy bien, estoy tranquilo y estoy cómodo. Ahora, me parece que no es casual que haya constantemente una lógica de que Jorge Macri no sea candidato, ahora que Franco no sea candidato. Yo lo que digo es, dejen que la gente elija. Dejen que la gente elija. Yo cumplo con los requisitos. Tengo planes maravillosos. Me formé, nunca jamás escondí que fui intendente de Vicente López. Muy por el contrario, creo que es un atributo. Me preparé para gestionar una ciudad más grande como es esta. Mauricio Macri lo dijo. Ojalá yo hubiera tenido la suerte y la posibilidad que tuvo Jorge de prepararme antes de llegar a la ciudad de Buenos Aires. Me hubiera ahorrado cosas que tuve que aprender cuando ejercí el cargo. Este es un auto que ya está en marcha y yo estoy preparado para conducirlo y manejarlo. Y después hay que confiar en que la gente elija. Ahora, que hay una tendencia de algunos en nuestro espacio político que cree que la solución es no dejar al otro ser candidato. Bueno, evidentemente es un sistema y es una norma. Yo vuelvo al eje de la discusión anterior. Le contestaría con todo respeto a Martín que dentro de todos esos valores que yo coincido, adhiero y los sostengo desde hace 20 años en este espacio. No desde hace 4 o 5. 20 años que estoy en este espacio luchando contra el kirchnerismo. 20 años en la vereda, en frente del kirchnerismo. 20 años. Nunca fui parte de ellos, ni los seré, porque representan un país donde las libertades se afectan todo el tiempo. Bueno, dentro de todo eso, también un pedido de disculpas. Y la tolerancia de la valoración de ese pedido de disculpas debe ser tenido en cuenta. Esa es mi mirada. Respecto de los cuestionamientos, ¿usted en qué época vivió en la ciudad de Buenos Aires? ¿Entre qué año y qué año? 41 años a lo largo de mi vida, desde que prácticamente nací hasta los 33 años y después desde hace varios años cuando volví a tener residencia en la ciudad de Buenos Aires. Mire, tengo una deformación profesional por viejo periodista gráfico. Las dos cosas, viejo y periodista gráfico, ¿no? Y hay dos o tres frases muy fuertes y títulos que han dejado hasta ahora ambos. Usted ha dicho que la 125 nos puso al borde de la guerra civil, casi de la guerra civil. Y, obviamente, uno de los corresponsables de aquella 125 fue Martín Lustó. Ahora acaba de decir que no está en este espacio contra el kirchnerismo hace cuatro o cinco años, como está Martín Lustó. Y que él fue, trabajó, fue ministro de la propia Cristina. El propio Franco Rinaldi también ha dejado definiciones fuertes, planteando que pedía disculpas. Primero dijo, si he afectado a alguien, pido disculpas. Y después dijo que genuinamente estaba pidiendo las disculpas y que eso no lo haría. Pero le quiero preguntar a Franco algo, corriéndonos de la candidatura y de la política. ¿Cómo está sintiendo toda esta situación de tensión desde el punto de vista personal, desde el punto de vista humano? Porque, obviamente, dijo que lo llamó medio mundo del periodismo, que en las redes muchos lo están castigando, otros lo defienden. ¿Con qué temple afronta eso y si lo ha afectado personalmente, Franco? No, estoy con mucha tranquilidad, Alfredo. Estoy muy tranquilo respecto de mis valores. Estoy muy tranquilo. Soy, además, licenciado en ciencia política. Entiendo la política. Me dedico a pensar la política desde que me metí en la carrera de ciencia política. Y la verdad es que, además, tengo muchos años de trabajar adentro y afuera del Estado. Y entiendo el Estado y la formación del Estado. Entiendo el poder. Entiendo la pelea por el poder. Y también una cosa que creo que es muy importante, Alfredo. Yo estoy convencido, pese a la ilusión que todos podamos tener, que creo que de la que somos todos parte, que a uno no le puede gustar a todo el mundo. Yo ya que lo sé a eso. Y yo no quiero gustarle a todo el mundo. No hace falta. Por eso la democracia es un gran sistema. Porque permite que gobierne y que sean electos los que más votos tienen, los que menos votos tienen, los del medio. Entonces, mi vida personal y pública, con las palabras, no está acotada a que todo el mundo me quiera. Alguien, alguna vez le decía a alguien, todos contentos, ese es el nombre de un restaurante en Palermo. No existe todos contentos. Nunca nadie puede quedarse todo contento. Pero seguramente a ustedes les pasa que tienen que someterse a la compulsa de la gente todos los días con el rating. A veces les va mejor, a veces los critican, a veces les... Bueno, a mí me pasa lo mismo. A Jorge le pasa lo mismo. A la gente que va a elecciones nos pasa lo mismo. Yo estoy tranquilo. Mis valores son los de siempre. Y yo incluso, lo voy a decir porque como lo contó Jorge, que hoy hablamos efectivamente durante el día, yo no tengo ningún problema, jamás, jamás tuve ningún problema en disculparme con nada, ni lo tendría en el futuro tampoco, porque me parece que hay una cosa... Yo vengo de la industria de lo comercial, digo, vengo de la industria de lo comercial, que trabajo en eso. Y se trabaja siempre con backup. Se trabaja siempre con backup. ¿Sabes por qué se trabaja con backup? Porque se parte de la base de que algo, de que puede haber un error. Seguro. Bueno, si comete un error, puedo disculparme, pedí antes, pedí ahora, puedo pedir en el futuro por otros errores. Si alguien cree que, eligiendo a Franco Rinaldi, que acompañe la gestión de Jorge Macri, va a comprar a alguien que no se va a equivocar nunca más en nada, no me voten, no me voten. No me voten. Ahora, yo creo que la gente, contrariamente a lo que piensa muchas veces alguna parte, incluso de la política, del periodismo, etcétera, etcétera, valora que uno sea honesto, que sea sincero, que defienda sus valores, eso también quiere la gente. La gente que defienda los valores, que muestre coraje, que muestre decisión. Jorge tiene una gran decisión respecto del orden público en la Ciudad de Buenos Aires, por eso también acompaño esta lista, por eso estoy convencido de que va a ser un gran jefe de gobierno. Entonces, obviamente, la crítica despiadada, los trolls, las carpetas, a mí me gustan, no, no me gustan. Yo preferiría que estemos discutiendo sobre los miles de afectados que mañana no van a obtener transporte por el paro del colectivo. Pero bueno, hay que discutir la política de la carpeta. Bueno, está bien, no hay problema. Bueno, lleva un tema que no sé si es de carpeta o no es de carpeta, pero es sensible, fue otro de los temas de la semana en relación a usted, y bueno, tiene que ver con el dinero de todos, el que aportamos todos con los impuestos. Usted sabe que se lo acusó de ser ñoqui de la GENE, porque entiendo que desde el 2022 hay un requisito de presencialidad, se dice que usted no lo cumple y que ocupa un cargo con nueve años de antigüedad y un sueldo bruto de unos 450 mil pesos. Esto me parece que es importante aclararlo porque independientemente de que salga a la luz por razones de campaña, bueno, hablamos del dinero de los impuestos, ¿no? Correcto. ¿Es cierto? Es falso, absolutamente falso. La persona que inició eso no tiene la menor idea. Cuéntenos cómo es. Yo voy a contar una cosa. Yo ingresé a la Auditoría General de la Nación en el 2012, a mitad del 2012. Yo me estaba yendo a vivir a trabajar a Washington. Y el doctor Leandro Despuya, quien había conocido unos meses antes, porque había venido a mi programa de radio en la radio de la UBA, me convocó porque se estaba trabajando sobre los informes de la tragedia de once. Y yo vine y empecé a trabajar en eso. Cumplido los meses del plazo laboral, el doctor Despuya me ofreció que me incorporara a la presidencia, como asesor de presidencia, para trabajar sobre los informes de auditoría, sobre Aerolíneas Argentinas, ANAT, el ORSNA. Y es eso lo que he hecho toda mi vida de que trabajo en la Auditoría General de la Nación. Yo además trabajo por objetivos. Usted conserva el cargo. ¿Cómo? ¿Conserva el cargo en este momento? Ahora pertenece al despacho del doctor Nieva. ¿Cuál sería la parte falsa de la información publicada? De que soy ñoqui. Usted va, concurre. Por supuesto, y trabajo. Y trabajo mucho. Eso como es con fichaje, es algo demostrable. ¿Cómo? Es con fichaje, es algo demostrable. Pero además yo trabajo por objetivos. Yo soy auditor semisínio. Yo trabajo por objetivos. ¿No está comprendido en la obligación de presencialidad? Sí, claro. ¿Y entonces? ¿Pero entonces qué? ¿Usted va a la auditoría? ¿Cumple con la presencialidad? Sí, claro. ¿Claro se lo puede demostrar? Por supuesto. Le quiero hacer una pregunta hablando del tema del orden público que decía recién Franco a Jorge Macri, ¿no? Para hablemos de un tema más directamente ligado a la gente. Ha sido un gran debate. Yo le pregunto directamente, Jorge, ¿de qué manera usted, si es jefe de gobierno, trataría un corte, un acampe, como ocurrió estos últimos días con la unidad piquetera? ¿Cómo trataría eso teniendo un gobierno, supongamos que gane juntos por el cambio, un gobierno que tenga empatía con usted como jefe de gobierno? Bueno, primero con una decisión muy clara que yo tengo, que no hay forma de gobernar sin conflicto. O sea, uno tiene que enfrentar los conflictos. Gobernar es resolver conflictos todos los días. Lo que uno quiere hacer, lo que otro no debe hacer. Si uno plantea el no conflicto, entonces ya ganó el conflictivo. Yo tengo la decisión de que el conflicto lo voy a tener con los que quieren cortar la calle. Porque no le voy a dar ese poder de hacerlo para que sufra la gente. ¿Se entiende? Esa es la primera determinación. Es entender que uno va a asumir el costo de gobernar asumiendo decisiones conflictivas muchas veces. ¿Cómo se hace? Muy fácil. Hay algo que es central y que es de orden nacional, lo voy a tocar muy rápido porque ya lo han dicho todos nuestros candidatos. Sacarle la tercerización a los líderes sociales que extorsionan a la gente para llevar a la gente a las marchas. Segundo, no puede haber niños en las marchas. Punto. Tenemos que volver a tratar a los adultos como adultos responsables. El Estado no está para permitirle hacer cualquier cosa a un adulto respecto del niño. Y si esa familia no tiene dónde dejar a ese niño para ir a la marcha, no va a la marcha. Porque ese chico tiene un derecho que está por arriba claramente del derecho a manifestarse. ¿Y qué hacemos con los piqueteros? ¿Corremos a los niños? ¿Corremos a las mujeres? ¿Qué hacemos? Los enfrentamos con la ley. Manifestarse no da el derecho a cortar una calle. ¿Por qué no lo hacen hoy? Porque hoy hay niños. Ahora, ¿usted conoce el protocolo que dijo acá Waldo Wolf existe? ¿Por qué hoy hay niños? Que es un policía por un piquetero? Que necesitan una cantidad de policías acorde a la cantidad de piqueteros que haya en la manifestación. Yo no conozco ese protocolo, pero lo dijo acá Waldo Wolf. Yo no coincido con ese protocolo. Creo que se pueden establecer protocolos distintos. Creo que se pueden utilizar otros mecanismos que se utilizan en el mundo, en el marco de los países democráticos, que respetan la ley y la libertad. Ahora, insisto, hay muchas veces que hemos logrado con la fuerza desactivar cortes y manifestaciones porque no había niños. Del polo obrero, de otros movimientos violentos. Lo hemos hecho, hemos enfrentado. Ustedes se acuerdan las piedras contra el Congreso, pero no de nuestro gobierno. Cuando fueron a tirarle piedras a la vicepresidenta de la Nación, fue la policía de la Ciudad de Buenos Aires la que enfrentó con la fuerza y en el marco de la ley a esos violentos. Pero ahí no había niños. Ahora, me vienen a un acampe con niños y yo lo que tengo que hacer es, vos no podés ser un adulto responsable que cobre un plan donde tu responsabilidad es proteger a un niño y que tiene que estar en la escuela y mantener ese plan. Niños en las marchas, no. Para mí eso es absoluto, es determinante, porque no hay nada más relevante que el derecho de un niño. Y lo estamos haciendo en la Ciudad de Buenos Aires. El plan de ciudadanía porteña, un segundo, lo empezamos a controlar presencialidad, la decisión que tomaron Soledad Acuña y María Migliore, muy exitosa. La primera vez que controlamos asistencia a escuela, en el primer corte bimestral, 5.000 chicos estaban faltando mucho a la escuela. Hoy eso ha bajado a menos de 300. Entonces, cuando tratamos a los adultos como adultos responsables, las cosas cambian. Ahora, en mí no van a encontrar un jefe de gobierno que le corra la cola a la jeringa, como decía mi tía Tita en Tandil, y que por lo tanto no enfrente los conflictos. Los conflictos hay que enfrentarlos. Si alguien quiere copar esta ciudad, hacerse dueño y afectar la vida del resto de la gente, yo voy a estar en la vereda enfrente. Porque mi responsabilidad es hacer cumplir la ley. Le tomamos la palabra. Me queda muy poco tiempo, pero hemos prometido un audio de Carlos Maslatón, que vamos a ver si lo ratifica mañana ante la justicia. Lo había prometido Débora Plager. Bueno, Débora, por lo menos pongamos ese audio que hemos prometido. Sí, porque Maslatón dijo públicamente que esta denuncia de compra-venta de cargos podría ser cuantificada en una cifra que va entre los 3 y los 10 millones de dólares. Lo dijo así, habrá que esperar hasta mañana para saber si lo ratifica en sede judicial. Este es el tema que está surgiendo por todos lados. Cantidad de personas que dicen que le pidieron plata para figurar. Algunas la dieron, otras no la dieron y se quedaron afuera. Y hay un montón de operadores del oficialismo de la libertad de avanza que en nombre de mi ley, o por el orden de mi ley, o por lo menos es lo que se registra, dicen, vos para estar acá tenés que pagar 10.000 dólares, 20.000, 30.000, 100.000, según la categoría del cargo. Yo creo que trataron de hacer eso, la verdad. Un negocio de venta de candidaturas, creo que juntaron un montón de plata. Las versiones van desde 3 a 10 millones de dólares. Gravísimo, gravísimo. Bueno, mañana va declarante de la justicia, veremos qué dice respecto de esto Carlos Malatón.